hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño te saluda holguita te envío un fuertísimo abrazo y no te olvides de poner like pero antes de comenzar quisiera saber si estás escuchando bien si es que se oye por favor escríbeme para yo poder leer tus comentarios y también de dónde me estás viendo y no te olvides de apoyar holguita viendo la publicidad bueno vamos a ver otro modelito de blusa esta es la blusa número 167 mis amigas como les dije en el vídeo anterior guarden la espalda base vamos a reutilizar la espalda base solamente vamos a transformar el delantero así que acompaña y dime vamos a la acción mis amigas bueno mis amigas aquí está la espalda base si esta es la espalda base de la blusa número 166 y hoy vamos a hacer la blusa número 167 ya aquí tenemos hecho la espalda para esto de este de esta esquina voy a poner 28 centímetros 28 centímetros y aquí vamos a hacer la línea de lomo cogemos y hacemos la de lomo vamos ahí ya entonces este de acá va a ser nuestro delantero para hacer este delantero vamos a poner extensión extensión de escote 8 centímetros medio ancho de espalda es 18 solamente que en la caída de hombro si va a ir 4 centímetros extensión es 8 y este es el delantero vamos a subir 3 centímetros 3 centímetros subimos 3 muchas veces ustedes pueden guardar la espalda y con eso hacemos las diferentes transformaciones si cintura vamos a dejar 22 centímetros cadera 24 y medio estoy trabajando en la talla talla m talla m esta es la blusa número 167 sí y está patronado por olga mayta recuerden mi nombre olga mayta land si ahora ya tenemos la línea ve vamos a poner aquí 24 centímetros si hacemos esto cogemos nuestra regla curva hacemos nuestro costado damos la vueltita y hacemos la parte de la cadera ahora en esta parte de aquí doblamos sacamos la medida de pecho aquí es 17 centímetros la medida de pecho 17 coges tu reglita si tienes tu escuadra si multiuso excelente lo único que tienes que hacer es ubicar tu regla vamos a mover un poquito el molde usted ubica se coge en los puntos que acabo de señalar ahí mire coge del punto 4 pasa por el 7 y llega al 24 de busto si ahí lo tenemos ya ahora vamos vamos a hacer el alto de pinza el alto de pinza es 26 centímetros centímetros el ancho de pinza es 9 centímetros del lomo para acá 9 ahora aquí vamos a coger vamos a hacer esta pincita esta pincita del costado vamos a suprimir mis amigas cogemos aquí hacemos esto un y medio acá y un y medio para acá hacemos esta pincita desde aquí porque esta es suprimir ya ahora aquí está un y medio cada lado 1.5 1.5 ahora el escote vamos a poner 8 centímetros bueno si ponemos 7 queda súper pegadito déjenme ver primero el escote creo que no es tan pegadito 8 estaría bien bajamos de la línea a 8 centímetros cogemos con nuestra reglita curva y hacemos esto hacemos el escote redondo bien así bien bonito si ahora en esta parte de aquí vamos a dejar una abertura de 3 centímetros del lomo para acá entras 3 y pones del 8 al escote 20 centímetros y hacemos esto del punto 3 al 20 recuerda que hasta aquí te ha puesto 20 centímetros ahora vamos a hacer el siguiente paso mis amigas aquí va una un tablón citó que sale la blusa que se ve súper bonito de este punto acá vamos a señalar 3 igualito 3 y hacemos esto del punto 3 hacemos acá abrimos hasta aquí hacemos una línea recta si hasta ahí todo está bien bonito y vamos a recortar y te voy a enseñar a hacer estos tablones que van en el escote recuerda que esta tira que tienes que poner total debes dejar de 6 centímetros y queda una abertura en vez de ancho de 6 centímetros comenzamos recortando el delantero recuerda que todos los moldes no tienen costura mis amigas recortamos acá sí y hacemos esto Antes de cortar aquí, aquí va con una manguita de rana. A veces a las personas que sabemos coser, a veces nos sobran pedacitos que justamente no es mucho, es un guipiur. Usted puede utilizar ese guipiur y lo utiliza para las mangas. Es una manga bien cortita. Aquí lo cortamos esto así. Ahí está. ¿Qué hacemos aquí, mis amigas? Hacemos esto. Hacemos este corte. ¿Sí? Y vamos a hacer otro corte aquí. No lo vas a cortar total para que tú puedas mover. ¿Qué hacemos aquí? Y vamos a pegar. Coges una cola o goma. Y pegamos esto. Debe quedar tu costado, recuerda, de 20 centímetros. Pégale nomás. Más. Hasta que dé 20 centímetros. Hasta que dé 20 centímetros. Ahí da. Los 20 centímetros. Y tenemos esta abertura. Cogí mucho. Mucha goma. Vamos a limpiar primero. Vamos a limpiar primero nuestro dedito. Y ya. Y ya tenemos aquí. Una vez hecho esto, por favor, no se olviden de corregir la parte del costado. Cogemos la regla, la curva y corregimos este pedacito. ¿Sí? Entonces, esto se dice suprimir la pisa. Hemos suprimido la pisa porque no vamos a hacer ninguna costura, ninguna pisa al costado. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos aquí para hacer este tablón? Hacemos esto, mis amigos. Aquí vamos a coger el filo. Hacemos una línea. Y vamos a trazar otro aquí. Así. ¿Sí? Una línea recta. Y también vamos a recortar. Aquí recortamos. Vamos así como que al filito. Que tú puedas manipular y puedas mover. ¿Sí? Ahora. Ya. Bueno, mis amigas, una vez recortado esto, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a coger una gomita. ¿Sí? Y vamos a pegar aquí. Ay, se me fue demasiada la goma. Miren todas las... Colocamos una gomita o cola aquí. Y usted lo va a pegar ahí. Lo colocamos. Y aquí vamos a hacer esto. Aquí le vamos a separar de unos 2 centímetros aquí. Y el resto, lo que queda acá es de... 3 centímetros y 2 acá. Mientras más, si tú eres una tallita grande, más grande, que de la talla M tienes bastante busto, te va a salir más grande los plieguecitos. ¿Sí? Más ancho, en otras palabras. Entonces, lo hemos dividido de la siguiente manera. Puedes dejar, por ejemplo, acá. Esto de aquí del centro. Podríamos dejar, yo creo que hasta lo podemos dejar 1 y medio. Acá me interesa más ancho a mí. Por ejemplo, aquí podemos dejar 1 y medio. 1.5 y ahí le vamos a pegar. Talla más grande. Recuerda que los tablones perfectos, más grandes, te va a salir. Entonces, ahí coges, ahí pegas, a 1 y medio. Ahí está. Y lo que sobra aquí queda de casi 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a recortar este pedacito para poder hacer ese pliegue que vaya. ¿Qué hacemos aquí? Cogemos este de acá, doblamos hacia allí. ¿Sí? Ahí queda este doblecito. Y aquí, en el centro, usted va a hacer esto. Usted va a doblar ahí. Ahí. Cogemos ahí la mitad. De este punto para acá, usted va a tomar la mitad. Sale casi 4. Coge la mitad, es 2. 2, 2. Y hacemos esta línea. ¿Ya? Entonces, usted, antes de armar la blusa, primerito tiene que hacer estos tablones del delantero. Usted dobla ahí en la mitad donde acaba de señalar. Ahí va. Sino que es cartulina. Un poquito difícil manipular la cartulina. Usted hace así. Y va a coser aquí. Usted cose desde aquí. Aquí está la cartulina. Desde aquí usted cose por acá. Hasta unos, yo creo que 4 centímetros suficiente. Ahí usted cose ahí. De aquí, del escote, de acá cose 4. Vamos a poner aquí unos pequeños alfileres. Esto lo va a planchar usted así en la mitad. Usted abre y hace este planchado como que un tablón ahí abierto para cada lado. ¿Sí? Ahí. Abre a cada lado. Centrado bien bonito. Ahí, miren. Ahí está. ¿Ya? Y esto lo plancha así bonito. Y ya tenemos ahí. ¿Sí? Esto va cosido ahí hasta 4 centímetros. O puede coser 3 también. Hasta ahí 3. Este sí solamente es doblado. Aquí no va cosido. Esto va doblado ahí. Esto va ahí cosido. Esto va pegadito ahí unos 3 centímetros. Y ahí va a recortar. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. Este es el tablón que sale acá. Y este es un tablón encontrado para cada lado. ¿Sí? Recuerden. Por el revés usted dobla. Cose. 3 nomás cose porque está mucho. 3. Cose. Y esto acá lo plancha aquí el tablóncito. Y ya tenemos. Entonces ya tenemos. Este pliegue así. Este pliegue de la mitad. Así como va a coser al centro ahí. Y esta otra de la mitad va a coser esto así. Y ya tenemos el tablón encontrado. ¿Sí? Déjame poner bien bonito los alfileres. Y ahí. Entonces ahí tenemos nuestro delantero con este tablón. Y aquí va a poner una tirita que sale desde aquí. Desde 6 centímetros. De 6 centímetros acá esta tirita. Y ya queda el escote con esta tirita mis amigas. ¿Sí? La manga. Bueno. Esto es todo mis amigas. Sigan compartiendo para que muchas colegas puedan aprender a hacer nuevos modelos. Chao. Bendiciones.